pero me parece que si lo impacta estamos jugando ya 23 con 40 le queda poco tiempo a este partido atención le va a pegar Juan Elio Guamán amaga, ahora si le va a pegar Juan Elio ahora si jugaron en corto, atención calle de primera el remate de Guanangui por poco lo empatan se acaba de salvar RCH la tuvo abajo del arco Allen Guanangui pero no le quedó cómodo el balón y por eso lo mandó al cielo va a jugar en largo el golero Andrade les pide tranquilidad, ya da la orden el juez ahora si, viene el bochazo largo, el cabezazo espectacular Bon Jovi Salazar, cuando el cabezazo de Niño por poco se le cuela ahí arriba tiro de esquina